¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir, vamos a hacer el unboxing de este Dwellings of Elder Veil, este juego de Luke Laurie que ha traído Breaking Games, que venía de un Kickstarter, y es un juego que va de 1 a 5 jugadores, 30 minutos de duración por jugador y a partir de 14 años de edad. Esto está petadísimo porque es la caja deluxe, así que venga, vamos a ver qué trae dentro. Como os decía, nos metimos en este Kickstarter, esto se metió aquí julio, y tenemos aquí esta copia del juego, Dwellings of Elderberg, y este Minotauro que era como un stretch goal de estos así, no sé cómo deciros, Kickstarter exclusive o algo de eso, una historia de estas, venía el Minotauro. Bueno, luego le abrimos. Vamos a abrir primero la caja, quitamos el plástico, que esto es una barbaridad, eh, lo que viene aquí. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, levantamos aquí esto, que no viene ni cerrado entero, eh, o sea, es que es muchísimo, bueno. La ilustración me mola muchísimo, eh, ahí el dragón y tal, la verdad está súper guay. Vamos a ver cómo podemos dejar esto de alguna manera que se vea, porque es complicado, no creáis. Lo primero, estas cartas importantes. Por favor, reemplaza tu set de 8 cartas de elemental de comienzo de partida con estas 8 nuevas cartas. Bueno, tienen algunas correcciones por lo que veo. Vale. Esto lo dejamos por ahí, porque ahora seguro que vemos las que están mal. Bueno. Reglas del juego. Bueno, fijaos cómo viene esto de componentes, eh. Componentes hasta arriba. Creo que las miniaturas vienen con el preset hecho ya, o sea, con las sombritas dadas y todo. La verdad es que tiene pintaza. Directamente viene con los insertos estos, los game trace. Joder. Se supone que esto es como una colocación de trabajadores, donde vas a ir haciendo tus ciudades y tal, y a través de, o sea, te vas a poder enfrentar a otros jugadores, te vas a poder enfrentar a los monstruos que habitan por allí y tal. No puedo dar muchos más detalles porque no lo conozco todavía. Esto ya se me había olvidado que existía prácticamente. Pero bueno, habrá que leerse las reglas y ver un poquito de qué va esto. The Ghost of Elder Veil. Esto parece como que en la caja deluxe esta metieron varias expansiones. Y bueno, pues tenemos aquí reglas de todo. Breaking Games. Muy bien. Oye, me gusta el estilo minimalista. Así de esto me mola, ¿eh? Bueno, esto es un apéndice. Uy, qué guay, ¿no? Esto me mola mucho. Aquí con todas las cartas y todo. Creo que vienen ocho facciones. Estos son todos los monstruos. Bueno, la verdad es que está genial. Pintaza. Creo que vienen ocho facciones, como os decía, de estos de Player of Trace. Pues de estos vienen ocho distintos. Resource Trace, que son para los recursos. Y las Dungeon Trace, que son, bueno, pues para las mazmorras y demás. Esto lo dejamos por aquí. Vienen también unas hojitas de referencia que no las voy a sacar porque me imagino que serán todas iguales. Así que... como colocar una unidad, el primer asentamiento, las siguientes unidades, acciones gratuitas, los pasos de la batalla. Bueno, fijaos aquí en lo que os decía antes de las mazmorras, ¿no? Que metes aquí las cartitas, metes los dados. Una brutalidad de... Sí que va a ser de luz, ¿eh? Sí que es de luz. No veáis cómo mola todo esto. A ver, tokens, tokens y los hexágonos que creo que nos van a hacer un poquito... Ah, fijaos. Aquí se van descubriendo y demás. Pues eso, que es lo que va a ir formando el mundillo este. Vamos a ver si puedo abrir esto por alguna parte, que no sé por dónde. Ah, por aquí arriba. A ver. Venga. Madre mía, si el plástico este es luchísimo, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos. Se va a destroquerar casi que solo. Aquí tenéis una plancha. Otra. Muy colorido. Todo muy guay, con iconos bastante chulos. Esto me imagino que son los tokens que hay que meter, pero me imagino que aquí en la deluxe pues vendrán pues maderita y tal que lo... que lo cambie. Estos son los monstruos que vienen como unos standees. Bueno, porque me imagino que esto es... está todo, ¿no? Está la parte, digamos, no deluxe y la parte deluxificada, pues también. Este es el tablerito de los elementos. Ahí va, se caen por aquí cosas. Aquí lo veis. Está súper bonito, ¿eh? Unas pegatinas. Ni idea de para lo que serán estas pegatinas. Ni idea. Ahí lo dejo. The Ghost of Elder Veil. Esto es de la expansión. Y si no recuerdo mal, esto era lo de un jugador. Podría ser, ¿eh? No lo sé, no estoy seguro. Bueno, ¿veis? Lo que os decía, por aquí ya empezamos a tener recursos. En madera súper chula. Aquí. El típico hexágono de colores. A este ni lo abro porque si no, nos morimos aquí, ¿eh? Porque hay una barbaridad de cosas. Venga, esto lo voy a dejar un poquito para luego. Estas son las bandejas de recursos donde iremos metiendo... Me imagino que habrá más. Dos bandejitas de recursos. Como por ahí. Estas son... Estas son... A ver... No sé si estas son las clases. Sí. Porque creo que vienen como ocho facciones, ¿no? Entonces estas son las distintas facciones. Vamos a verlas. Y cada facción... Viene, pues, preparada para... Un cacharrito de estos. Que vienen ocho. Cuidado. ¿Veis? Lo ponéis aquí. Espero que encaje. Ojo. Queda súper chulo. Súper protegido. Muy bien. Ha enganchado estupendamente. Muy guay. Bueno, tan estupendamente que yo creo que hasta por demás. A ver si soy capaz de quitarlo ahora. Lo hemos conseguido. Bueno, las facciones, pues, ¿veis? Tenemos nuestro dragón, nuestro mago, los guerreros, los trabajadores. No sé si hay... Oh, tiene pinta de que hay diferencia, ¿no? Encima con habilidades diferentes por un lado y por el otro. Mola. Bueno, esta es una. Estos son los... Stoneheld Dwarfs y Wardens of Evenmarch. Evenmarch. Bueno, la Horda de la Tormenta. Mira qué pintaza tiene esto, tío. Oh, eh. Son geniales, eh. La verdad es que está bastante chulo. Mola. Los ogros estos. Firewits Goblins. Muy guay, macho. Una pasada, eh. Venga, vamos a ver estos otros que atiendan. Otros cuatro. Atlanteans. Los piratas de la... De la caverna pesadilla, ¿no? O algo así. Trolls. Elfos. Oh, estas las ratas. Espectacular. Muy guay, eh. Muy guay los ocho que vienen. Me han gustado. Y bueno, pues claro, me vienen ocho de estas. Cuatro por un lado. Cuatro por otro. Lo voy a dejar por aquí abajo. Pero qué barbaridad. Fijaos ahora, eh. Que la caja continúa. ¿Veis lo que os decía antes? Pues ya tenemos aquí la maderita. Los martillitos. Por aquí tenemos los mippets de colores. Imagino que estos son los trabajadores. Por aquí tenemos a los distintos magos. A los wizards. Que aparecieron en cada una de las facciones. Aquí al guerrero. Que aparece también en todas las facciones. El dragón de todas las facciones también. Súper chulos. Bastante grandes. Este no tengo ni idea de lo que es. A ver. Tres, seis, ocho. Pues no sé. A lo mejor es para el solitario o algo así. Esto que también es de maderita. No tengo ni idea de lo que es. Será otro recurso. Sí, tiene que ser otro recurso. Porque estos son... A lo mejor son escudos o algo así. Este tiene pinta. Estos son espadas. Esto parece madera. El otro era martillo. Bueno, un poco de todo. Además viene esto. Que son las cabañitas. Que ponemos a nuestros trabajadores. La cabañita encima. Y hacemos ahí como con nuestro poblado. Bueno. Otro montón de cosas. Los dados. Que tienen un chorro de dados. Pero la verdad es que son un poco pequeñitos. Fijaos. Molan un montón. O sea. La verdad es que están súper chulos. Así tienen el efecto este Marvel. Que mola mucho. Así como lava. Está guay. Por lo menos. Por lo menos que molen un poquito. Ya que son un poco pequeñitos. Vale. También vienen monedas metálicas. Chicos. Madre mía. Que barbaridad. Ostras. Están chulísimas. Madre mía. Además tienen buen peso. Muy guay. Más de lo que parecía. Vale. Aparte de esto. Están aquí. Bueno. Standis. Aquí no es standis. Pues. Habéis visto antes. Que los monstruos. Tenían como unos standis. Donde se colocaban. ¿No? De cartón. Pues. Es para esto. Aunque utilizaremos. Las miniaturas que estáis viendo. Aquí. Eso lo dejo por ahí. Y aquí unas. Como unas cuentas. De estas transparentes. Tipo viticulture. Pues para. Para llevar la cuenta de. Algo. Que todavía no sabemos lo que es. Y que más hay por aquí. Tenemos aquí al megadragón este. Como bola tú. Habéis visto que está. Hecho así el efecto. Como pintado. A ver. Ya sabéis que yo no soy ningún experto en esto. No sé si está muy bien o muy mal. A mí me da el pego. Totalmente. Ahí lo dejo. Y por aquí. Unas cartitas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Con riesgo. Porque luego no sé. Cómo voy a guardar esto. Pero bueno. Venga. A ver si soy capaz. Vamos. Ánimo. Creo recordar que esto era. Como distintos hechizos. Que podías. Hacer. Oye. También buen tacto. La carta. Tiene así acabado. El linen este que hacen. Despertar. Dominion. El señor de Eldervale. Convergencia. Éxodo. Paz. Lord. Señor de la guerra. Un imperio enorme. Y luego esto. Son cosas diferentes. No lo sé. No sé exactamente qué es cada cosa. Esto hay que estudiar solo un poco. Porque. Joder. Tiene una pintaza que no veas. Bueno. Y me queda enseñaros una cosa. Que es que ya. Esto ya es. Es decir. Venga. Vamos a pasarnos internet. Pues ya está. Muy loco. Este juego tenía cosas muy locas. Esto. Esto que veis aquí. Que parece que no valía absolutamente para nada. Pues es simplemente para. Los hexágonos que se van descartando. Según vamos jugando. Que lo vayas dejando aquí. No tiene más. Vale. Ok. Más o menos esto. Lo hemos visto. Ahora. Fijaos lo que tengo aquí. Bueno. Aquí una caja. Así como oculta. Y aquí. Los monstruos. Vamos a abrir los monstruos. Vienen un poco caídos. Cada uno por su lado. Ojo. Mola. Qué chulo. Mira este. Qué chulo. Madre mía. Está guay. Viene aquí el de la guadaña. De la guadaña se han pasado un poco ahí. Enchufándolo con la pistola. De pintura. Mola. Aquí un dragón. Digo yo que irán todo así. Esto que parece así como una mezcla Balrog. Bueno. Le han dado su efectillo. Y bueno. Ya os digo. Para mí. Acostumbrado a mini sin pintar de plástico y tal. Pues me vale. Bueno. Esto por aquí. Y nos falta este. Así un lagarto. Bueno. Más o menos. Veis de qué va la cosa. Vale. Y lo que os decía ya. Qué es lo que queda. Que es que es muy loco. Esto es muy loco. A ver cómo se abre esto. Ah. No. No lo tengo aquí. Hostia. Esto está vacío. Vale. Vale. Bueno. Se suponía que esto tenía unos cacharritos. Vale. Que se colocaban. Y sonaban. O sea. Cuando movías el muñeco. Sonaba. Vale. Ahora. Esto me viene así. No me digáis si se podía pedir la deluxe esta sin eso. O qué. Porque es que yo ya. Ahí ya me pillas ya. No lo sé si me tenía que venir o no tenía que venir. Tendremos que revisar. Hablaremos con Julio. A ver si eso tenía que venir. Porque se guarda aquí. Eso seguro. Vale. Que son como unas peanas donde se coloca el monstruo. Y cuando se mueve puedes hacer el monstruo. Y ya está. A ver que realmente tampoco es que valga para nada más. Pero bueno. Eran efectos de luces y sonido. Bueno. Aparte de eso tenemos aquí cartas. También bastante bien. De calidad. No es guay. No es guay. Las ilustraciones quizá aquí son algo simples. Pero bueno. Que quedan bastante bien también. A mí me gustan. No había pasado nada porque fuesen un pelín más de grosor quizás. Pero bueno. Que están bastante bien. Bueno. Un montón de cartas. Que no sabemos qué será cada cosa. Pero. Aquí está todo. Por este lado. Y aquí. Pues más cartas. Más cartitas chulas. Me está entrando todo el hype con esto. Me voy a tener que sentar ahora tranquilamente a ver cómo funciona. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Además si iba de 1 a 5 tenía solitario. Así que una razón más para probarlo. Bueno. Os recuerdo que estas cartas había que sustituirlas. Y nos faltaba de abrir el minotauro. Y nos faltaba de abrir el minotauro. Voy a pegarle un corte que si no. No sé si puedo abrir ese. Venga. Abrimos el minotauro. Ya os digo. Creo que era una miniatura exclusiva. Tendrá sus cartitas y sus cosas también. Imagino lo que tenga que traer. A ver. Pues para allá que va el minotauro. Mirad. El señor minotauro. Por aquí. También tiene el efecto ese. Yo creo que no está muy conseguido. Ahí está. Da un brochazo. Así de mala manera. A mí no te creas que me convence eso. Ah. Este es el standee. Por ser el monstruo. ¿No? Y la cartita. Que la carta esta. Pues directamente la vamos a poner aquí. Junto a las demás. Porque he visto dónde estaban los monstruos. Y tiene que ser. Prima hermana. Venga. La carta de miotauro. Que digo yo. Que. ¿Veis? El fondo. Bueno. He dado con ello. Pero he dado solo uno. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Vale? Este. Debería ir. Pues con esto. Seguramente. En el otro mazo. Pues este. Este en el resto. Dándolo yo. A ver. O mezclado por ahí. Vete a saber. ¿Dónde andan? A ver. No lo sé. Bueno. Pues ya os digo. Esto hay que estudiar solo un poco. Y ver de qué va. De qué va la cosa. Poco más que enseñaros. Voy a intentar guardarlo. Y despedimos. Porque esto. De verdad. Hay que volver a mostrarlo. Cuando lo tengamos colocado. Uff. Que barbaridad. Chicos. A ver. No lo he colocado todavía todo. De hecho. Ni tan siquiera. He destroqueado todavía las planchas. ¿Vale? Pero bueno. Para que os hagáis una idea. De. ¿Cómo va la cosa? Fijaos. Aquí. Van las cartas. Van a ir toques. Yo lo he colocado así. Porque me ha parecido así. Porque no he visto así. Ningún sitio donde lo explique. Pero bueno. Hay eso. Aquí los monstruos. Por aquí están todos los manuales. Tablero. Y fijaos ya. Que están metidos estos. ¿Vale? Que tienen sus piezas dentro. A ver si puedo. Van un poquito justos. ¿Eh? Se van a marcar los laterales. Pero bueno. ¿Veis? Que ahí ya está colocado. Cada uno de su facción. Y bueno. Pues la verdad es que queda súper bien. ¿Eh? Porque entregas uno de estos. Y ya está. Aquí están. Cuatro en una zona. Y cuatro en otra. A ver si os puedo enseñar. Abajo. Como todavía no he destroquelado eso. Pues las otras cosas. Irán aquí abajo. Ahí van más cositas. Aquí van los recursos. El otro de recursos está vacío. Y bueno. Básicamente. Así. Es como tiene que ir colocado. En este lado están los monstruos. La caja esta que está vacía. Que ya habéis visto. Que ahí creo que es donde iban. Lo de las piezas estas que sonaban. Y debajo están las cartas. Que ya no las sacamos otra vez. Así que nada. Ahora ya sigue sin. Cerramos la caja. Y despedimos. La verdad es que viene petado. O sea. La caja ahora mismo sin destroquelar. No cierra. ¿Vale? O sea que. Que he dado cuenta. La cantidad de material. Que traía esto. Es una brutalidad. A ver como hago eso. Para que quede bien. Así. Y esto lo ponemos por acá. Y ya está. Ya me pondré a destroquelarlo. En otro momento. Más tranquilamente. Y hasta aquí. El abrimos. El unboxing. De este. Dwellings of Elder Veil. Este jueguito. Que la verdad que me ha sorprendido. La cantidad de material que ha traído. Tengo muchas ganas de probarlo. Y darle una vueltecita. A ver que tal funciona. Y nada. Como siempre. Darle me gusta al vídeo. Suscribiros. Dejar los comentarios. Activar la campanita. Y practicar de Wayne. Hasta luego.